Pienso a los lados, manos abiertas Es que yo soy, 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 soy el vampiro negro Aletea brinca, aletea brinca Aletea brinca, aletea brinca Compáñame Manos abiertas, manos abiertas Es a los lados, es a los lados Es que yo soy, 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 soy el vampiro negro Es que yo soy, 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 soy el vampiro negro Alete a brincar, alete a brincar Alete a brincar, alete a brincar Compaya a mí Compaya a mí Compaya a mí Kennedy en la mezcla ¡Chumamá! 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 Malos abiertas ¡Chumamá! Más a los lados ¡Chumamá! Malos abiertas ¡Chumamá! Más a los lados Es que yo soy, 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 soy El vampiro negro Es que yo soy, 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 soy El vampiro negro Alete a brincar Alete a brincar Alete a brincar ¡Ey, ey! ¡Jale te abriga! ¡Ey, ey! ¡Compáyame! donde estuvo a cargo de Payamín con su tema del vampiro negro que nos va a decir más adelante de qué trata ese tema y por supuesto su programa nominado programa infantil de entretenimiento en la ciudad de Santiago hoy también dará detalles de esa y de otra más como también Saltarín estarán con nosotros Saltarín estará con nosotros que también está nominado con Saltarín Show en Telefuturo Canal 23 así que aquí vamos a tener estas y otras exclusivas en el ritmo de la farándula y doy inicio a la entrevista rápidamente antes de continuar con la información porque tenemos mucha noticia y nosotros siempre estamos pendientes de todo lo que ocurre en la acontecer nacional e internacional pero antes mi cuenta de Instagram es arroba al ritmo de la farándula TV nuestra cuenta de Instagram de nuestro programa para que usted se mantenga informado de todo lo que ocurre nacional e internacional la mía personal darishomartinez.tv es mi cuenta personal y también nuestro canal de YouTube si usted se está perdiendo este programa y quiere volver a repetir y remontarse en la parte infantil pues ahí está solamente debe suscribirte a nuestro canal de YouTube activar la campanita inmediatamente podrás ver nuestro programa en línea y también estamos a través de todo el Cibao en la ciudad corazón por Nesu Canal 20 a las 11 de la noche al ritmo de la farándula inicia ahora con nuestro invitado Payamín Payamín a través del canal Teleuniverso Canal 29 en Santiago los sábados a las 10 de la mañana estamos a la mañana estamos a nivel nacional el proyecto aquí está Payamín ya cumple el día 10 de mayo 10 años para nosotros es un privilegio pero te está dando a conocer hace unos 6 años acá 16 años siquiera aquí en la capital me todavía no conocí hace un año o dos años hace dos años hasta acá incluso con la nominación de las primeras dos nominaciones todavía aquí en la capital a mí no me conocí no te conocí a mí me están conociendo ahora un poquito más y después también en la caminata que yo hice como caminé por 6 días de Santiago a Higüey eso retomó un poquito más mi carrera claro aunque muchos niños ven el programa de aquí de la capital porque yo siempre sigo bicicleta y yo siempre veo que se gana la bicicleta la gente de la capital y muchos bizcochos entonces yo digo oh pues a mí en la capital tengo un público claro se está viendo que ve el programa gracias a Dios cómo llega Payamín con este proyecto desde hace 10 años que hoy en día se está dando a conocer con esta propuesta del programa infantil en nuestro país yo entiendo que las cosas llegan de la mano de Dios siempre y por ejemplo hubo un momento determinado en mi vida que mi hermano José Gutiérrez me dijo tú tienes un momento determinado para que ya hagas un programa infantil tú sabes cuando tú quieres hacer el programa pero quizás la economía tuya no está suficiente para hacerla yo le dije bueno me gustaría hacerlo pero no tengo los recursos y me dijo no no para hablar con mi esposa y ella me me ayudó y entré a CDN2 cuando CDN2 inicio que ahora es deportivo CDN es forma pero en esa época era también un programa adicional un canal adicional CDN2 y ahí comencé yo con un programa los sábados de 11 a 1 luego de dos años me fui al canal 25 dure 4 años y medio en el canal 25 y después ya con el tiempo de seguir en el 25 ahí ya estoy en el canal 29 o sea estoy en el 29 hace dos años con el proyecto La Gajeta de Payamín y estamos fijos ahí y pienso que llegué a mi casa en tu universo de la Gajeta de Payamín me trata muy bien me tiene mucho cariño, mucho respeto y sobre todo apoya mucho en mi trabajo entonces ya nosotros entendemos que sí que ya el programa se ha alcanzado y se está dando a conocer y además como yo soy profesor de carrera trabajo mucho en los valores y me gusta educar a través del personaje de Payamín que bueno, pocos programas queda en la República Dominicana para los niños que quieren entretenerse, educarse y seguir creciendo con la ilusión de lo que son los niños a raíz de ver este tipo de programa con entretenimiento y educación ¿cuáles has visto tú de estos programas que han marcado la trayectoria de los payasos o más bien la educación que proyecta a los niños hoy en día? Mira, tú sabes que los programas de televisión infantil se remontan a muchos años atrás incluso anoche estábamos nosotros en el grupo de Payasos Excelente hablando justamente de eso que la historia de este niño hizo una trayectoria de los programas infantiles Juan Carlos excelente gracias a Dios me tomó en cuenta a mí para ese proyecto y me tomó en cuenta como la gente de Payamín antes quizás había mayores mayores programas infantiles porque quizás había más facilidad de entrar a la televisión hoy en día quizás un poquito más filtrado tú puedes hacer un programa y también poder pagar el canal a menos que el canal te dé el espacio y te diga ven, vamos a ser un socio o algo tú tienes que pagarlo es un poquito más difícil pero sí estamos trabajando y tenemos que los proyectos que están ahora que está Saltarín que está Kanky que está también todavía que era esta niña de Santiago que está Ara hay muchos muchachos que tienen la idea del proyecto de dárles a conocer de dar un trabajo limpio un trabajo sano y por eso no estamos ahí entendemos que es el momento de seguir creciendo entre ustedes hay iranía tirria de que yo tengo mejor programa de que yo soy el mejor personaje que le llevo al público más que tú ¿cómo es entre ustedes? en el caso tuyo y Kanky que son los de Santiago que lideran sábado y domingo el entretenimiento infantil tú sabes que nunca en mi vida yo tenía ningún conflicto así con Kanky nunca en mi vida nosotros nunca porque pasa que yo soy muy orgánico y como él él está en un mundo donde él se llama artista más que payaso entonces yo sí me siento mucho payaso oígame bien lo que dice Kanky Manía es más artista que payaso es una noticia que vamos a desarrollar ahorita él dice que exactamente entonces como yo sí me siento payaso yo me lo disfruto me lo gozo y nunca he tenido inconvenientes nunca hemos tenido ese problema de que se ve más tu programa se ve más el mío aunque también cada quien está enfocado en su carrera en mi caso yo vivo 2020 ahora tengo ese video nuevo que lo vieron ahí en caricatura salió la semana pasada pero ya el sábado 23 sale otro video también en caricatura o sea que va probando a la caricatura para los niños después vengo con croma el video en croma estamos trabajando el trabajo infantil tú viste me preguntaste ahorita dijiste para que a mí me diga ese video eso es el vampiro negro es una cadencia de los Boy Scouts ok es una canción de los Boy Scouts y entonces el coro yo lo tomé e hice una canción que enseña a los niños a no dejar el cuarto sucio a no tirar basura al suelo estar organizado en su casa es una idea de organización recuerda que como soy profesor trabajo con valores eso es lo que pasa ok no lo vamos a matar acaba de llegar con nosotros no no pero que lo podamos a picar querido amado respetado por el pueblo lo vamos a picar conocido tú eres un niño cuando escuchaste se te haría y yo creo que yo llegué a trabajar con el Richard Spinal llegué a trabajar con Richard eso mi amigo Richard Spinal un abrazo tú sabes que pasa la gente disfrutando también con Frank Lee Valga ahí está los muchachos viendo acómodate ahí en la silla acómodate ahí y el micrófono te lo vas a poner ahora mira príncipe no te sientas mal porque le andes sin el maquillaje lo contrario nosotros estamos abiertos no para nada abiertos ahora mismo a que las personas entiendan que nosotros somos quien interpreta al personaje por ejemplo Richard Spinal Joan Martínez cuando no tengo maquillaje que ese tabú de que los payasos no pueden montar sus rostros no pueden montar su cara eso ya hay que irlo aboliendo un poquito sí lo sacando poquito a poquito y los niños de hoy en día son demasiado inteligentes ellos saben que uno es un personaje que uno está creado que uno no es una fantasía pero no lo conocen sin el personaje en la calle entonces por ejemplo hace pocos días yo hice una entrevista para Judith Clay para mi historia yo la hice sin maquillaje entonces eso no hay tanto miedo con eso no te preocupes me encanta que cada vez más la televisión va proyectándose en el género infantil entre ustedes ustedes como que se llevan mejor que tú y con Kanki ¿cómo es este asunto? que un capitaleño se lleva mejor que un Kanki pero yo me llevo bien con Kanki ¿cómo es que ustedes se llevan tan bien? Richard bienvenido al ritmo de la farándula totalmente en vivo es que entre bomberos no nos podemos pisar la manguera anteriormente si lo hacían entonces mira yo hoy no estoy de Saltarín yo vine a apoyarlo a él pero tú también estás nominado estoy nominado pero esto es como cuando tú haces así en la política ok tú dices bueno yo no voy como presidente pero lo quiero apoyar a él entonces yo lo estoy apoyando a él que bueno yo pasé por esa también o sea yo gané un premio cuando era un premio casando yo gané uno nominado cinco veces entonces mi hermano se lo merece que está trabajando fuerte que bueno el apoyo lo tiene el mío de mí hacia él Saltarín Show nominado una vez más en esta nueva etapa de tu carrera cinco nominados ahora Saltarín Show o sea tres Saltarín y Gasparín un premio y dos ahora sí ahora son la segunda edición claro que sí que tú tienes Saltarín Show ahora con esta nueva etapa a través de Telefuturo Canal 23 que recoge lo que lo que Huguito ya no está haciendo ahora porque cuando saliste por primera vez Huguito estaba en el 33 y tú en el 23 el mismo día y el háblate de esta competencia en el mismo día no es lo mismo que estamos hablando del apoyo yo recibo el apoyo de ellos hacia mí incluyendo a Karina que era la productora de Huguito claro entonces tú sabes que siempre las cosas hay que hacerlas bien mira las cámaras hay dice ella Karina que también ella fue la productora de ah la claro no pero porque yo lo que estamos hablando es del apoyo del apoyo claro yo tenía cuatro cuatro años casi cinco fuera del aire ustedes saben perdón que se interrumpa yo tengo una algo que Karina bueno más bien Karina no la producción ha investigado y hay gente que quiere conversar con ustedes como ay papá si ustedes reconocen esta voz que le están dando aliento a continuar en los medios de la televisión pero eso lo vamos a tener más adelante para que ustedes escuchen quienes le dan aliento a seguir una vez más creciendo en lo que es este programa antes de pasar allá donde tú dices quiero felicitarte tú eres un hermano una persona luchadora no no déjame decirte permiso un tipo trabajador amigo del amigo y que apoya y con su dinero se nota que el tipo está brillando no daricho está por allá pasó por donde nosotros daricho es un luchador yo pasé por el 19 cuando tú estabas en el 19 lo recuerdas y te acuerdas de Jari Ramírez y ahí porque se dio Jari señores y papá anoche tú dijiste que había unas raíces por ejemplo el centro sería lo que es saltarín y gasparín la escuela de los pillazos dominicanos y los payasos que no nacimos un día ahí tenemos una vena una raíz que sí nacimos un día ahí por ejemplo en mi caso yo nací de Revoltillo pero Revoltillo nació también de ustedes entonces yo también vengo siendo también el nieto de saltarín y tú sabes que el nieto de saltarín es verdad tú sabes mira llamarle ahora es bueno que tú tocaste ese tema y es para decirle nada cuesta tú reconocer el trabajo del otro nada cuesta o sea poca gente acepta en ese rato sí a veces tú ves que ven a uno que dice ok no jueguen con papá y mamá papá y mamá se respetan todo el tiempo tiene que respetar a tu papi y a tu mami entonces no estamos diciendo que somos los mejores pero sí que venimos de allá abajo entonces los rangos se respetan atención sí señor sí señor dime a ver para llamen entonces este video lo vamos a estrenar el sábado en saltarín chau también pero yo estoy esperando sí vamos a grabar lo que vamos a grabar ahorita me dice claro que sí o sea que esto es moderno y esto no hay que traer cámara para grabar aquí ahora vamos a grabar o ahora no yo tengo que ir para la entrevista yo me junto contigo a la una si tú quieres entonces maquillate tranquilo aquí y yo te voy a poner la ubicación donde me voy a estar y tú me caes allá claro claro o sea que ustedes están haciendo negocios claro en vivo en vivo en vivo pero antes de vamos a pasar con el material tuyo que hace tres semanas hiciste una campaña bonita tu fotografía gracias falta falta esto se ve internacional porque nos vemos a través de TV Quisqueya canal 1096 de Optimum en todos los Estados Unidos y Puerto Rico a las 11 de la medianoche en Miami nos vemos a través de Megavision TV canal 166 y ya en los próximos días estamos entrando a través de Caracol RTB en Colombia donde nuestro programa se estará viendo y te vi en Netflix estamos en Netflix a las 11 de la noche de lunes a viernes en todo el Cibao en La Vega Puerto Plata ya de allá mi tierra de Santiago nos estamos viendo de la canela hace tres semanas Payamil y un gran equipo hicieron una travesía de Santiago a la Basica del Güey seis días caminando para el apoyo a la juventud a los niños a los niños y en contra del abuso infantil ¿por qué hacer este reto de casi seis días? seis días estuvieron más de 30 payasos caminamos 288 bueno en el inicio que hiciste en el inicio habíamos 40 como 40 de ese grupo completo de que salimos terminamos 17 17 si señor se fueron pegando salían entraban batalían pero si gracias a Dios fue un recorrido muy grande había que hacerlo así para poder llamar la atención si hacíamos algo solamente en Santiago nos quedábamos en Santiago a cruzar el país más de 300 en sí caminamos 321 porque en la capital dimos una vuelta y así acumulamos unos kilómetros extra porque eran 316 pero si llegamos a la capital y hay continuado si pero fue algo espectacular y la gente entendió y comenzó a entender el concepto de que el abuso infantil no da risa y que tenemos que cuidar más a nuestros niños ¿por qué tomar esto en una época por ejemplo fue el momento de la vida de la Santa Gracia fue este mismo día 21 llegar el día lunes llegar el día lunes todo un fin de semana una pelita en una hey Karina ¿cómo estás? Alambrito por aquí claro que sí yo también estoy al ritmo de la farándula y quiero aprovechar este momento para saludar a estos dos estos dos grandes de la animación infantil de la República Dominicana uno que es mi papá Saltarín jejeje y el otro que es un gran amigo Shumama el payaso Payamín óyeme ambos están haciendo un excelente trabajo qué bueno saber que están nominados pero me gustaría que a Croarte le ponga mucha atención porque estos dos son tremendos fajadores y se fajan un año entero a producir para niños cuando no hay tanto apoyo en nuestro país así que valoremos todo el esfuerzo que ellos hacen semana tras semana y que repercute en las calles así que un abrazo para los dos y se les quiere mucho su pan alambrito ay mi madre ay mi madre ahí escucharon la interrupción de alambrito eso de New York el está recibiendo allá empresario empresario hay dinero hay dinero mi hijo invertido ahí cómo ven ustedes esa llamada entre ustedes colegas alambrito es un ser humano que se parece a mi respeto y a mi admiración hicimos una canción juntos se llama el baile del pulpo y a la gente le fascina yo le tengo mucho respeto y yo que decir excelente porque él fue tu hijo claro es o es tu hijo es mi hijo los hijos no se abandonan aventajados claro que sí y ahora tiene un personaje nuevo que se llama nuevecito eso lo vamos a ver más adelante entonces esto de la de la caminata fue todo un éxito amén Jesús que por donde llega a retomar nuevamente para ya mi otro reto en su vida iniciamos después ahora de los soberanos vamos a a las vegas de nevada 5, 6, 7 a un festival las vegas en la vega no es el chave saltarín el chave vamos vamos a las vegas de nevada con la gente aquí hay otra llamada también vamos a ver esta otra llamada a ver quién es que está porque este programa está convertido en entretenimiento del estamos en el aire dígame a ver hola buenas si saben quién es el compadre saltarín de este lado el payaso bailarín desde Nueva York el payaso bailarín bailarín cuéntanos bailarín qué tiene que decir de estos dos grandes amigos de los niños que están hoy celebrando su nominación a premio soberano 2019 yo creo que saltarín ya no es la escuelita saltarín viene siendo como la universidad de los payasos así es porque aunque aunque habemos muchos ya decía habemos porque no puedo sacar habemos muchos que no queremos aceptar la realidad pero tenemos que saber que salimos todo el que es un payaso profesional de corazón que no lo hace por ganarse 100 pesos sino porque le sale del corazón salió de esa escuela saltarín y gafaré así es así es y quiero saludar y felicitar a mi hermano payamín chumamá este es un saltero no, lo contrario lo contrario es mío mucho primero y ahora que lo estoy utilizando y como es el más famoso que yo lo estoy escuchando a él chau chau chumamá el que me conoce todo el mundo me dice vea que hay pocas que el saltero dice eso y él es primero que el saltero ay que bueno entonces bailarín estamos en una demanda bailarín está entonces en un saltero que nada lo hemos logrado hemos unido a la capital y a Santiago estamos triunfando ya escucharon ese tío Víctor científico loco sí, científico loco la última llamada es para hablar con ustedes dos generaciones una de la vieja guardia una de la recién nueva 14 años 14 años como payaso contra 40 no, no pero como payaso yo no te conocía no, no yo sé que no yo no te conocía pero yo feliz que ustedes me conozcan ahora y que me den la oportunidad yo lo que estoy diciendo que tengo 14 y tengo 40 ¿cuánto tiempo que no te veía? ¿qué da tu vida? cuéntame ¿todo bien, mi hermano? Santarín y Gaparín ¿cómo están todos por allá? todo bien todo bien todo igual te estoy hablando desde el 2028 sí oh desde el futuro desde el futuro hay una canción tuya que me encanta hasta Santarín ¿cómo te llama? ¿ya que dice? soy un bufón nací bufón con cascabeles en el corazón estamos triunfando la primera que grabamos la nave espacial soy una nave espacial y un saludo un saludo muy especial al ideólogo de caminando por una sonrisa el abuso infantil no da risa el abuso infantil no da risa 320 kilómetros caminaron estos muchachos payaso un fuerte aplauso los quiero mucho seguimos este es mi último invento que gane el que tenga que ganar bien feliz navidad y plafo el año nuevo cha 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 el año nuevo el año nuevo fue el año nuevo ¿cómo que decir? el año nuevo el año 2008 señores vamos a hacer nuestra primera pausa muchachos y cuando regresemos continuaremos desarrollando esta travesía entre ustedes mira tenemos a a Francisco Sanchis disfrutando salúdalo a través del Facebook Live que está con nosotros desde la ciudad Corazón y nosotros aquí en la capital vamos a dar nuestra primera pausa y cuando regresemos tendremos muchísimo contenido en el ritmo de la parándula con estos locos invitados es su mamá idea graphics un equipo creativo y funcional el equipo humano que pone a su disposición toda la experiencia en la elaboración de volantes afiches tarjetas etiquetas calcomanías adhesivos idea graphics somos diseño gráfico impresión offset vallas letreros lona e impresión digital sobre cívico 809-681-0077 idea graphics un equipo creativo y funcional interrumpimos la programación para dar esta primicia WinTelecom acaba de anunciar WinTeveo televisión online la gente está viendo televisión donde quiera repito la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTeveo WinTeveo televisión en línea donde quiera que estés suscríbete en winteveo.com.do y disfrútalo gratis yo te amo te amo con más de tres décadas en la industria de la belleza el Salón Mechi suma un punto más en calidad precios y buen servicio nuestra línea de pelo 100% humano contamos con 10 cursales en Santo Domingo y 2 en Santiago síguenos en las redes sociales o llámanos al 809-537-5004 Salón Mechi las mejores adaptaciones de pelo IdeaGraphics un equipo al ritmo de la parándula totalmente en vivo 11.30 de la mañana y hasta las 12.30 del mediodía al ritmo de la parándula Saltarín tenemos que despedir a nuestro invitado Santiago que es de la casa que ya llegó acá porque tiene otra entrevista súper espectacular si vamos ahora a contratiempo con Biondi entonces para mí es un privilegio de verla con Biondi pero no va a montar tuyo no va a montar ahorita mi amor ¿quién es que me va a pedir la comida mía aquí en la capital? ¿o tú vas a bajar? ¿o tú vas a bajar? ¿la comida y la gasolina? no, chacho espérate eso te ha hablado de parte mira antes de irme no quiero dejar de tomar el nombre del show de Huguito que también está nominado también aquí maneja aunque no esté aquí con nosotros pero es bueno hablar de ello y ojalá puedan venir antes de que termine 19 de marzo no, no van a venir la próxima semana te lo aseguro no, pero yo me encargo de no, pero yo me encargo de canki ey y la nueva lo nuevo de Huguito ahora es productor de televisión no, no es productor ya no es Huguito es Hugo ahora es Hugo no, y esperen primicia pero esperen próximamente ya no va a ser el show de Huguito no, claro que no porque ya tiene 16 años va para 17 Hugo Internacional ahí papá Hugo Internacional ya ahora es Hugo Internacional tremendo ser humano gracias por la oportunidad y nos juntamos tú y ahorita un abrazo despedimos a nuestro invitado Payamín desde la ciudad de Santiago que estuvo con nosotros en el set para poder compartir lo nuevo de su propuesta infantil cada tránsito de 10 a 11 de la mañana a través estamos los dos al mismo horario sí entonces lo mejor del caso es que yo no entiendo cómo ustedes se llevan tan bien los dos si están en el mismo horario no, es que no es y por ejemplo un patrocinador que quiera anunciarse contigo y que también quiera anunciarse con él ¿cómo se hacen? o lo dividimos él lo pasa a la 10 o sea que se va a quedar el dinero ahí entre ustedes claro que sí qué bueno me encanta que esta unión entre ustedes entre los payasos los programas estén cada vez más unidos para poder llevar una buena propuesta cada semana al público con esto de Payamín demuestra que tú como el líder principal el capitán del barco infantil tiene de esos conocimientos y volviendo a la parte publicitaria ¿cómo has sentido en nuestros últimos años Saltarín? la acogida con las marcas infantiles sabemos que hay muy pocas marcas que representan a un niño pero ¿cómo has visto tú ese apoyo comercial en tu programa específicamente los sábados a través de Tele Futuro Canal 23? bueno pero te voy a poner el ejemplo gente como Harry Ramírez que es amigo nuestro pero con gente como nosotros no vamos a llegar a ninguna parte porque lo que le estás pidiendo a Crearte es que los programas infantiles se han sacado sacado del aire entonces dime tú a mí ¿por qué sacarnos del aire? a nosotros estamos haciendo el trabajo igual que ellos o sea igual que todos claro la parte más importante de todo esto es que cada quien hace su trabajo claro que sí cada uno de ustedes representan un sello identificativo al público si preguntamos ¿qué programa infantil tú ha visto? o ¿qué payaso te ha marcado? lo primero que van a decir es Saltarín y Gasparín son los primeros que van a decir aunque no quieran reconocerlo aunque no quieran reconocerlo qué bueno y no hay gracia a Dios que nos hemos mantenido ya vamos rumbo a 40 años Richard si el programa si la marca de Saltarín tiene 40 años ¿cuántos años son? tú real real dilo aquí por favor uno cuánto lo importante como uno se ve ajá porque tú sabes que la risa te mantiene hoy fuera del personaje Richard ¿cómo eres tú? eres padre eres amigo eres familia ¿cómo eres? soy padre abuelo ya eres abuelo ya de ambas son dos de ambas sí padre abuelo me creo buen esposo ya el libro te aguanta te soporta me creo me creo a veces uno no puede decir las cosas pero creo que soy un buen ser humano y me gusta llevar las cosas en armonía esto lo estamos demostrando ahora ¿qué te ha hecho llorar a ti del pique que tú te incomoda o con tu familia con tus amigos con tus compañeros ¿qué te incomoda que te das rabia hasta de llorar y soltar todo? eso mismo que no reconozcan el trabajo que tú hayas hecho y que no reconozcan que tú hiciste una marca eso me hace sentir mal ¿qué te ha marcado en la televisión que tú has dicho esta broma me salió como no esperaba pero el público se lo gozó me imagino que en esos shows infantiles que tú haces privado tú quieres crear como una bromita o algo pero te sale de otra manera pero al final el público eso lo gozó mira hay dos es que una tú sabes que nosotros payasos estamos preparados para todo y hacemos también shows de magia y en un cumpleaños yo estaba haciendo el show de magia y cada vez que yo iba a hacer algo un señor salía ah ahora va a salir el conejo cuando yo iba a terminar ah ahora va a salir la paloma entonces le dije pero ya ya el señor sabía todo claro entonces yo le dije don usted se tranquilo déjeme hacer mi trabajo porque usted en Nueva York dura poco bueno y terminé claro terminé mi show y cuando terminé fueron a ofenderme que yo tengo que tener respeto hacia la persona que tengo que tener respeto que la persona es fulano de tal y yo le dije que usted me está diciendo con eso digo yo no me estoy metiendo con él él se está metiendo conmigo si usted se sabe el final del cuento deje que el otro termine el cuento colorado el cuento se ha acabado y otra fue que un niño en un cumpleaños el niño agarró un caldero y me iba como por el cuarto calderazo yo me paro y digo no 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 un momento o sea que te dio lo primero y tú aguantando y yo le dije no no doña yo me voy no yo lo contraté a usted para que mi hijo se divierta sí pero no para que me deje con el caldero o sea que te estaban pagando para que el niño te diera calderazo a dos manos pero venga acá que pasa programa infantil que tú has visto de la televisión últimamente el club de Isha un personaje que creció en sábado chiquito de corporal sale de ahí a hacer su tienda aparte con el club de Isha como dije anteriormente a través del canal 11 telesistema luego pasa al 4 y finalizando su última temporada en telemicro canal 5 estos este personaje del club de Isha como lo manifiestas tú en su calidad de producción al público infantil en su tiempo excelente y que todavía ya tiene tiempo ya puede volver yo creo que nunca está no importa yo por cuánto voy si pero que tú eres un personaje ya viejo no pero ya puede ya puede ya puede ya puede seguir ya puede seguir si todavía ayer le faltó algo todavía ok alambrito el parque intrépido con quien estaba liderando en tu temporada con el programa luego sale de color visión pasa de Antena Martina para color visión de ahí pasa al 13 y del 13 desaparece el programa cuéntanos no él también todavía tiene le queda algo todavía claro que sí excelente ser humano buena producción y déjame decirte que después de Isha alambrito un ícono alambrito sí que hizo su nombre claro que sí la aldea porque ya el nombre de Isha quedó en marca país que bueno eso sí es verdad igual alambrito también igual alambrito como tú también son marca sello país a nivel internacional si tú lo dices el programa más esperado que todo el público luego que se desintegran las corporecitas sale Madeline Pérez con su programa La Aldea Mágica programa que era de magia de ilusión infantil a todo el público ¿cómo viste esta propuesta infantil en su temporada? en el 99 en la temporada que ella lo hizo excelente pero los niños 3 años pero los niños no acataban eso en ese tiempo no entendía el formato de ese programa no, no lo entendía o sea que no gustó según tú no gustó no porque por eso te digo o sea excelente producción pero en ese tiempo no es igual el de la aldea mágica producción consigue la aldea mágica para que se identifique el público mira en su tiempo excelente producción pero los niños porque ahora tú le hablas a un niño de ese tipo de programa y lo acogen pero en ese tiempo no era su tiempo el programa de Robert Louis el campamento de Robert Louis también excelente excelente buena producción perfecto ok mira excelente buena producción pero era lo mismo que la aldea mágica era lo mismo infantil que lo que te estoy diciendo que en ese tiempo mira aquí estamos viendo la aldea mágica en su tiempo que yo trabajé ahí yo fui parte de la producción general de ese programa en su temporada pero ustedes están adelante ustedes aquí no hablan de una cuestión y no hay tan es que nosotros nuestra producción tanto Karina como un gran equipo aquí en CTV logramos que todos nuestros invitados se sientan cómodos y complacidos con todo lo que nosotros hacemos esto era una vez que habían dos tomates caminando por la calle entonces estaban cruzando la calle ¿verdad? entonces vino un carro y aperruñó a uno y le dice el que quedó entero le dice al otro vámonos cachú fueron entre ellas así es así es este tipo de programa en Instagram al público le encantaba dentro de lo que estaba en la llamaica le encantaba pero no lo entendía era con magia pero era el programa más esperado luego del club de Isha claro que sí luego del club de Isha y tú que lideraste tu programa de lunes a viernes en esa temporada en ese tiempo claro creo en el 19 tú estabas a esa hora yo empecé en el canal 19 teleglobo y luego pasé en el final del 99 a televive esa fue la plataforma aquí no había programa que se viera más en la tarde que saltarín y aparir a las 4 me parece le hicimos historia muy fuerte el programa tuyo me encanta exacto que le falta la época tuya a la de ahora o sea del programa hoy en día hay mucha tecnología que en aquel tiempo no se usaba pero la aldea mágica estaba un poco adelantada con alguna porque era un programa preproducido se grababa hoy domingo para tirarse el siguiente domingo porque era un programa temático hoy en día que le hace falta a los programas para poder mantener esa magia que tenía la aldea mágica bueno lo que le falta ahora es ligar el programa con lo que es la tecnología anteriormente no había redes sociales como la idea entonces ahora lamentablemente yo digo lamentablemente porque ahora un niño te cambia un celular por un programa infantil o sea en vez de ver el programa infantil que en realidad yo te digo yo de mi parte yo no vario mi producción yo la mantengo y el programa tiene un eslogan que es recuperando los valores como tiene que ser muy bien excelente pero no es bueno que un niño a las 7 de la noche a las 8 de la noche a las 11 de la noche a las 11 de la noche tenga un celular en la mano viendo las redes ok entonces que debemos hacer nosotros inculcarles eh los conocimientos y los valores a tus hijos a tus nietos entiendes tú entonces que los padres están mal educando a los niños con tener un celular en su mano a 10 horas de la noche no lo están mal educando porque realmente la moda no incomoda y eso es lo que pero le afecta al fin claro que debe de hacer realmente o sea crearle los valores a tus hijos a las 8 9 de la noche no ya usted va para la cama así y también chequear que están viendo tus hijos porque a veces tú dices ah pero mi hijo se perdió mi hijo esto mi hijo aquello pero si tú nunca le pusiste atención a lo que él estaba haciendo a lo que él estaba viendo tu hijo viene hoy en día con unos tenis que cuestan 10 mil pesos y no sabe donde sacó el dinero pero en el tiempo mío yo no como yo compraba unos tenis de 10 mil pesos pero todavía en este tiempo todavía en este tiempo no doy 10 mil por unos tenis entonces viene tu hija que es menor tiene 14 15 años como no tenía 10 mil pesos y tú se lo celebras eso es verdad nosotros hacemos nuestra siguiente pausa comercial hoy el programa tomó un giro totalmente diferente como no acostumbrando hoy tenemos o tuvimos ya la participación de Payamín de la casita de Payamín de Santiago Canal 29 Teleuniverso donde estuvo con nosotros nuestra primera propuesta y en la segunda quedó y se tuvo que ir por una entrevista y ahora seguimos conversando con Richard Espinal el famoso personaje Saltarín con nosotros los nominados a premios soberanos 2019 este programa se convertirá desde ahora y hasta llegando a los premios soberanos camino al soberano 2019 con el ritmo de la farándula todos los nominados la mayoría lo vamos a tener aquí en otro programa que importante y ustedes son los primeros que están con nosotros no canqui viene la semana que viene canqui viene vamos a una pausa comercial y cuando retornemos continuamos desarrollando el mundo infantil más espectacular de la televisión dominicana esto es al ritmo de la farándula un equipo creativo y funcional el equipo humano que pone a su disposición toda la experiencia en la elaboración de volantes afiches tarjetas etiquetas calcomanías adhesivos idea graphics somos diseño gráfico impresión offset vallas letreros lona e impresión digital sobre cívico 809-681-0077 idea graphics un equipo creativo y funcional interrumpimos la programación para dar esta primicia win telecom acaba de anunciar win tv o televisión online la gente está viendo televisión donde quiera repito la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con win tv o win tv o televisión en línea donde quiera que estés suscríbete en win tv o punto com punto do y disfrútalo gratis yo te amo te amo con más de tres décadas en la industria de la belleza el salón mechi suma un punto más en calidad precios y buen servicio nuestra línea de pelo 100% humano contamos con 10 cursales en santo domingo y dos en santiago síguenos en las redes sociales o llámanos al 809-537-5004 salón mechi las mejores adaptaciones de pelo ideagraphics un equipo creativo y funcional el equipo humano que pone a su disposición toda la experiencia en la elaboración de volantes afiches tarjetas etiquetas calcomanías adhesivos ideagraphics somos diseño gráfico impresión offset vallas letreros lona e impresión digital sobre cif 809-681-0077 ideagraphics un equipo creativo y funcional interrumpimos la programación para dar esta primicia win telecom acaba de anunciar win tv o televisión online la gente está viendo televisión donde quiera repito la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con win tv o win tv o televisión en línea donde quiera que estés suscríbete en win tv o punto com punto do y disfrútalo gratis yo te amo te amo con más ahí estamos de regreso en el ritmo de la farándula recuerde estamos totalmente en vivo a través de si tv canal 3 de win telecom nuestra página de internet triple w si tv punto com punto do y allí podrá tener en línea nuestro programa estamos conversando con richard espinal el personaje primordial de nuestro país marca país de saltarín ahora con quien estamos cuéntanos en vivo en vivo lo está bien en vivo que bueno pues recuerde que yo puedo tener todo mi celular al cancel de todo cuando usted busca la mejor programación de todos los canales nacional y del mundo a través de la aplicación de win tv o yo a donde quiera que esté puedo ver la televisión donde quiera que esté y a la hora que yo quiera verlo así que no hay excusa para usted no ver televisión en la en línea a través de tu celular ipad tablet con win tv o claro que sí yo acepto de todo para ti richard tú sabes que tú eres mi hermano es más mi hermano no mi padre porque dime recomendaciones richard para esa gente que está viendo nuestro programa y esos niños que quieren seguir viendo los programas infantiles en el caso tuyo que está los sábados a las 10 de la mañana bueno lo importante es que los padres dejen que los niños caminen solos a veces tú quieres que tus hijos tu hijo sea pelotero así es mi mamá quería que yo fuera abogado entonces hoy tú eres estás en los medios porque eso es lo que tú querías y es lo que nos comemos nosotros día tras día claro 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 mi hermano esto es así entonces deja que tú ahora con el apoyo tuyo claro que bueno pues nada entonces richard muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa una edición especial donde parte de los nominados estarán llegando al ritmo de la farándula y hoy quisimos hacer un programa infantil para que usted lo comparta en sus hogares mira entramos ahora y mira ya como está esto full ajá como debe de ser conmigo en abril lo que tuvimos con nosotros y normal mañana retomar en vivo nuestro programa nos vemos y en la noche la repetición la noche 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 la